Ahora sí comenzamos esta segunda parte, de hecho en Mendoza lo hacemos con una empresa destacada en el rubro automotor. Nos vamos con nuestras cámaras hasta el departamento Las Heras para conocer el trabajo de un taller dedicado a la estética del automotor. Taller de Irroco es una empresa familiar que nació en la década del 80, creció en un terreno ubicado en calle Olascoaga, al 740 en Las Heras. Así lo cuenta José Irroco, su fundador. Y instalé un taller en la parte del fondo, con dos techos precarios, chico, un poquito de contrapiso, bueno, entré a ripio y ahí se empezó a luchar y de a poquito logramos esto, que es nuestro orgullo familiar. ¿Le ha costado mucho? Muchísimo, muchísimo. Reparar autos de todo tipo, no es como ahora que se cambian pies, antes de que usé mucho el martillo, aguantador, soldaduras de autógena, cosas que hoy ya prácticamente ya no se usan. Fueron un poco difíciles y empezar de cero, demostrando a la gente que uno andaba más o menos bien, que teníamos buena calidad de mano de obra. Y tuve la suerte de siempre tener buenos pintores, que eso también me ayudó mucho, tener buena gente. Y bueno, hasta que en el año 2000 pudimos demoler todo, hicimos todo el taller nuevo y ahora lo estoy compartiendo con mis hijos, mis tres hijos. Hoy la firma es una de las mejores de Mendoza. Aquí se reparan vehículos usando pinturas amigables con el medio ambiente. Hemos implementado pinturas al agua, que no llevan solventes, eso no contamina ni a la capa de ozono, ni perjudica la salud del empleado. Antes se trabajaba mucho en la parte de chapería con cadenas, tensores, con herramientas que eran muy peligrosas, muy riesgosas. Hoy en día ha evolucionado mucho. Nosotros, por ejemplo, tenemos bancados de estirado, que son con brazos hidráulicos, a control remoto a distancia. Que eso permite que en caso de que se colapse una cadena, un tensor, el operario no sufra accidentes laborales, que antes por ahí ocurrían más seguido. También ha evolucionado mucho con el tema de la protección de la parte de la chapería. Antes los operarios no usaban la protección que hoy en día nos exigen porque viene la municipalidad. Acá nosotros cada tanto tenemos que hacer un curso de higiene y seguridad para los muchachos, donde cada uno tiene un certificado, donde saben cómo reaccionar en caso de incendio, en caso de un accidente, en caso de una rotura de alguna máquina, de algún siniestro relacionado con lo que es laboral, salud. Los empleados reciben capacitación permanente en cuanto a herramientas y uso adecuado de pinturas. Hoy en día la capacitación es la base del desarrollo que se tiene adentro del taller y que sea un buen resultado, digamos, porque cada día la calidad de los autos es superior y la gente está muy, muy exigente. Y hoy en día tener un auto no es fácil, no cualquiera tiene un auto, no es como antes, ha cambiado todo, la situación está muy complicada. Entonces el que va a invertir o va a arreglar su auto quiere que le quede lo mejor posible o lo más parecido a fábrica. Sabemos que no tenemos las mismas maquinarias, pero siempre en el proceso uno trata de dejar lo más parecido posible a lo que es la fábrica. Y bueno, ya ven de donde influye mucho lo que es la capacitación, las herramientas, tenemos sopletes traídos de Italia, son marcas importadas, pero bueno, no digo que lo nacional sea malo porque por ejemplo las cabinas de pintura, las bancadas son nacionales, son excelentes y tienen garantía, pero hay maquinaria que viene de afuera que hace la diferencia y se asemeja más a lo original del auto, digamos. Más que nada la pintura que es lo más visible es la parte que se ve, que el cliente lo primero que llega ve la terminación, que es la pintura, ¿no? El tema del color, la perla, el sombreado, todo eso. ¿Qué es lo que se vea? El tiempo de entrega es fundamental. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es la limpieza del taller y el orden y la entrega al cliente porque hoy en día el auto es primordial para el desempeño y el desarrollo de una familia que tiene hijos, que van a la escuela, dos trabajos, un montón. Entonces hoy en día dejar a una familia sin un vehículo por tres o cuatro días en un trabajo que lo podemos hacer en dos días es fundamental. Entonces nosotros en ese tiempo hoy en día nos catalogamos por tener un muy buen desarrollo del proceso de reparación en cortos tiempos, en muy cortos tiempos y la gente se va muy conforme con eso. O sea, nos gusta mucho cumplir y ser muy responsables con los tiempos, con la entrega.